Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más Y mucho más, viví a mi modo Dolor lo conocí y recibí compensaciones Seguí sin vacilar, logré vencer mis decepciones Mi plan jamás falló y me mostró mil y un recodos Y más, mil sueños más, viví a mi modo Ese fui yo que arremetí, hasta el azar quise perseguir Si me oculté, si me arriesgué Lo que perdí no lo odié Porque viví, siempre viví a mi manera Amé, también sufrí y compartí caminos largos Perdí, rescaté, más no guardé tiempos amargos Jamás, jamás, jamás me arrepentí Si amando vi todos mis sueños Lloré y si reí Fue a mi manera Bendecí o criticar Si yo aprendí a renunciar Si hay que morir Hay que matar Nada dejé Sin entregar Porque viví Siempre viví Mi manera ¡Gracias!